...hoy estamos en Castalla de la Sierra, ganadería de Saltillo... ...vamos a realizar una labor muy importante, el desahijamiento... ...es decir, vamos a retirar los becerritos de sus madres... ...y eso es realmente complicado porque ya sabéis... ...que las vacas no quieren abandonar a sus becerritos... ...más de 100 vacas... ...vamos a ver cómo lo consigue hacer Enrique el Mayoral... ...porque además después hay que trasladar a todos los machos... ...a los becerritos, a Peñaflor en un camión... ...una labor fundamental y que se hace aquí en Saltillo en verano. En ese camión van a ir los becerritos y los vamos a trasladar hasta Peñaflor... ...una vez que los separemos de las madres... ...Enrique, ¿está todo el dispositivo preparado? Sí, está todo el dispositivo preparado. Buenos días, maldito. Bueno, esto es la guerra, ¿no? No, la guerra, bueno, sí, bueno, veamos, no, esa, esa... Sí, lo tienes tú controlado. He visto que ha regado el suelo y todo, para que no se levante. Sí, porque cuando no regamos, es que no se ve nada. ¿Ah, sí? En la nube de porvo y aquí ni se ven vacas, ni becerros, ni pezonas. Esto es que entra el porvo. O sea, que si no riega el suelo, no puede hacer... Hay que hacer un momento que no ve. Es imposible, imposible, vamos. Que no encuentran los becerros. Que no ven los becerros ni los vacas, está encima de ellos y no los ve. Pues ellos tienen siete veis, que lo malo. Claro, que lo malo. Becerrito en la niebla. Becerrito en la niebla, no, en el porvo. En el porvo, en la pobreza. Bueno, aquí está todo el equipo, presentanos, el meterio, ¿no? El meterio. El meterio, buenos días. Buenos días. Tiene ya el caballo preparado, ¿no? Digo. Caballo, yegua. Yegua. Yegua, ¿cómo se llama? Paloma. Paloma, en blanca, con las palomas. Dani, ¿cómo estás? Manuel, compañero, ¿cómo estás? Vale, el lío de meterio y el primero, Alberto. Bueno, todo el equipo, ¿no? Todo el equipo. Todo el equipo que va a trabajar. ¿Qué hay que hacer? Ahora tenemos las vaquellas aproximadamente unos 500 metros, los caballos van a venir aquí los corrales, le quieren meter una parte de arriba y ya vamos apartando los becerros de las madres y como ya está todo apartado, los becerros de las madres, ya ponemos el camión, montaron el camión y llevarlos para aquí. ¿Y solo monta los becerros? Solo los becerros, las vacas se quedan aquí ya. Bueno, ahí están todas las vacas, las madres con los becerritos. Fijaos el revuelo que se forma, hay que juntarlas, reunirlas a todas, meterlas en la mangá y llevarlas hasta los corrales. Es muy complicado porque las vacas se vuelven hacia la carencia, ahora lo consiguen, ahora lo van a conseguir. Encima, encima, encima de ella, encima de ella. Encima, encima de ella. Encima, encima de ella. Encima, encima de ella. De que muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, suerte porque entra todo en un lote, normalmente se suelen volver, pero bueno, como va a empezar a decir al principio, pues ya cada uno que rompe los becerros por delante, ya van todos los corrales. Pero una vez que ya están dentro de lo que es el pasillo, ya están ya metido en el pasillo en el callejón, ya llevan directamente al corral y no hay perdidos el tiempo. O sea, que ya están en el corral. Ya están en el corral. Vamos para allá. Vamos. ¿Ahora qué? ¿Entran por aquí? ¿Entran por aquí buscando puertas estas? ¿Entran vacas y becerros? Todo, todo, todo. ¿Y tú con las puertas? Pasan las vacas y se quedan atrás los becerros. ¿Las vacas pasan allí? ¿Las vacas para adelante y los becerros? ¿Los becerros se quedan aquí? ¿Los becerros se quedan aquí? Enrique tiene que tener una habilidad increíble. Desde aquí se ve muy difícil, muy difícil porque los becerritos se meten aquí pegados, como son más chicos y más estrechos, es muy fácil que se salgan. Yo no sé cómo lo hacen, Enrique, porque es muy complicado porque se te meten por aquí. Paciencia, es difícil tener paciencia. Y la experiencia, ¿no? ¿Que cuántas veces has hecho tú esto? Un montón de años. ¿Un montón de años? Aquí, en otro sitio y demás. Cuidado, cuidado. Tú juegas con las carencias porque ellas quieren ir para allá otra vez. ¿Qué? Este está aquí esperando. Está poniendo por la oportunidad. Sí. Pero no va a encontrar. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Más chile la vaca! ¡Guajú, guajú, guajú! ¡Así lo que está bueno! Yo no sé lo iría, me pongo en el guión. La mirada del becerro, tú dices. Sí, la mirada. ¿Tú te fijas en los ojos del becerro? ¿Sí? Es que quiere pasar y es que no quiere pasar. ¿Por la mirada del becerro? Las orejas, las miradas. ¿Ah, sí? Claro, porque yo me pondría nervioso. Yo lo sacaba en una boca. ¡Pup, pup, pup! Esa va que quiere por todo, ¿eh? Esta. O sea, tú la ves venir. Yo me pegaba aquí tres días. Para quitarle los becerros tres días. ¡Pup, pup, pup! Por lo menos una semana me pegaba allí aquí. Y no había manera. Porque al final terminaba al revés. Los becerros aquí y ya... Al revés, al revés. Al revés. ¡Pup, pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Pup, pup! Dos vacas, ¿no? Dos vacas, ¿no? Dos vacas. Solo dos. Ahora es más difícil porque hay más becerritos. No hay más becerros que vacas. Ahora ya estamos jugando en contra. El equipo contrario. El equipo contrario. Ojalá. ¡Pup, pup, pup! Busca. Busca por estas. Busca por estas. ¡Guau! Con los becerritos en la misma puerta, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué fenómeno! ¿Y ahora qué pasa, Enrique? Ahora vamos a meter la vaca. Sí. Porque hay que cortarle. Sí. Y luego ya continuamos. Despacio, despacio, despacio. Después de que se orienten ella. Después de que se orienten ella. Después de que se orienten ella. Aguantad, aguantad, aguantad. Bueno, pues Enrique ya le ha quitado los becerritos a todas las vacas de una manera increíble. Súper rápido. Bueno, pues en realidad, les vaya bien a cerrar por delante, ¿no? Bon, bon, bon! ¡Meまたo! GM ...que está apuntando Enrique... ...los números que faltan los cortales... ...busca el bujero viejo y no te molestes ya... ...ahora poco a poco las vacas van saliendo... ...van hacia el monte, hacia su querencia natural... ...bueno las vacas una vez que ya las han quitado los becerritos... ...las han desahijado, entran por aquí... ...y ya van a favor de querencia... ...tienen que cruzar este arroyo... ...fijaos que todavía lleva agua en verano, en pleno verano... ...lleva agua, cuidado que ahí te resbala eh... ...pasan las vacas por aquí, ¿veis? ...por aquí por el agua, cruzan el arroyo... ...van hacia arriba, hacia la montaña... ...esa es su querencia natural... ...donde ellas suelen estar siempre... ...en la zona de la sierra de la montaña... ...así que en cuanto le abren la puerta a los corrales... ...las vacas cruzan el arroyo... ...y se van a su zona de querencia. Ahí están las vacas pasando, atravesando el arroyo... ...para irse nuevamente hacia la montaña. Bueno, las vacas van a pasar por aquí... ...debajo del puente por el agua... ...es una imagen espectacular... ...pero fijaos, si las vacas vienen por aquí... ...lo primero que van a ver es la cámara... ...entonces se pueden asustar y dar la vuelta... ...hay que poner algo para intentar camuflar... ...la cámara que brilla... ...y eso puede hacer que las vacas se den la vuelta... ...Meterio, tú ya vienes preparado, ¿no? ...unos cuantos de pinchos... ...unos cuantos de pinchos, pues... ...vamos a colocar aquí los pinchos ahí... ...esto es camuflaje... ...comuflaje natural... ...esto es como la guerra... ...comuflaje natural... ...esto es para que las vacas... ...no se fijen en la cámara... ...es que si no, si no Enrique... ...las vacas se pueden volver, ¿no? ...pues si, como vean en la cámara se vuelven las vacas... ...se vuelven, ¿no? ...no entra... ...entonces hay que poner las matas... ...pone las matas para simular un poquito... ...una vez que entre la primera... ...y ya pasa la primera, vientos de atrás... ...ya vienen todos... ...ya vientos, ya van a ir mirando... ...ahí, ya no miran... ...y cómo está aquí el sol de frente... ...para deslumbrar... ...ah... ...y también tiene la suerte que el cámara no ve... ...o sea, tenemos a favor... ...que el sol lo tiene en la vaca... ...le pega a la vaca el sol... ...eso es a favor... ...pero porque si se vuelve... ...a favor del cámara... ...del cámara... ...porque nosotros vamos a quitar... ...nosotros quitamos, nosotros quitamos... ...pero claro, la clave es que la primera vaca pase... ...pasa prima, una vez que pasa prima, rompen todos detrás... ...vale... ...y vienen con los becerritos... ...los becerritos... ...claro, y vienen todos... ...cuando han conseguido llevar a todo el grupo de vacas... ...con sus becerritos a la zona de corrales... ...para separarlos a los becerritos de sus madres... ...hay que tener mucho cuidado en el manejo... ...ahí con las puertas para que no se rompa un pitón... ...pero Enrique es un auténtico maestro... ...el mayoral... ...queda la vaca nueva... ...es decir, una vaca que nunca ha pasado esta puerta... ...y no sabe muy bien el manejo... ...puede despistarse... ...es la única que queda en mitad de los becerritos, ¿veis? ...entonces ese es el problema, ¿no Enrique? ...no está acostumbrada... ...con la puerta, está allí de la veiga... ...y ella, ella está junto con los becerritos... ...ahora, ahora, ahora... ...uya, perfecto... ...bueno, perfecto, ¿no? ...sabes que vos... ...perfecto, la nueva también ha pasado... ...también ha pasado, tiene que pasar... ...claro... ...que es su obligación... ...hace ya el cuarto uno... ...vamos a ver lo que es... ...una encornadura cornipasa... ...que es muy característica de este encaste de saltillo... ...fijaos, este pitón... ...que vuelve hacia atrás... ...hay que tener cuidado si da un cabezazo, ¿eh? ...¿ves como el pitón vuelve hacia atrás, eh... ...eso se llama cornipaso... ...es difícil de ver, no es fácil... ...y es muy característico de este tipo de encaste... ...igual que el pelaje... ...que es cardeno, ¿veis el pelaje? ...entrepelao... ...que es negro, pelos negros y blancos... ...y las vacas vuelen de nuevo a su querencia... ...hacia la montaña... ...pero tienen que cruzar el arroyo... ...ah, pero ¿lo tienes compartimentado? ...en tres trozos, en tres partes... ...alante van 20, al siguiente 20... ...y aquí van 10... ...para que vayan repartidos... ...porque si no se apelotó un todo alante... ...ah, o sea, aquí van 10... ...aquí 10, el siguiente van 20 y otro 20... ...o sea que el camión está dividido en tres partes... ...para que no vayan todos los becerros apelotonados... ...y ahora el camión acula aquí, ¿no es...? ...en la zona de embarque... ...Roberto, eres un fenómeno... ...a la primera, ¿eh? Sí, pero no es la primera vez... ¿Cómo que la primera vez? Que no es la primera vez... Ah, yo creí que es la primera vez... ...digo, es la primera vez... No, no... ¿Cuántas veces la has hecho? ¿Cuántas veces? Todos los años, unas pocas de veces... Sí, ¿no? 15 años... Claro, 15 años lleva... ...claro, así ha llegado y ha hecho pum... ...y ha colocado el camión... ...yo pensé, digo, aquí vamos a estar una hora... ...hombre, fíjate tú... ...para encajar la puerta... ...y sin verla... ...y sin verla, ¿eh? Nada, era un fenómeno, Alberto... ...enhorabuena... ...bueno, ahora tienen que entrar todos los becerritos... ...y como entran en el camión... ...por la puerta hasta el fondo... ...después van cortando para separarlos... ...para que no se amontonen... ...en una parte del camión... ...y los van a trasladar hasta otra parte de la ganadería... ...la finca que está en la zona de Peñaflor... ...ahí están, ya están todos los becerritos... ...ahora hay que trasladarlos con mucho cuidado... ...la maniobra del camión es complicada... ...ahí queda alguno todavía rezagado... ...hasta llenar... ...¿sí que ya está en todo? ...en todo, en todo... ...está en los 50, hemos metido un almoblo anterior... ...bien, 20, 20, 20... ...van muy desahogados... ...van bastante desahogados... ...van bien bien... ...y ya el camión se va... ...ya que ya sale para la finca de Peñaflor... ...bueno, ahora vamos a Peñaflor... ...bueno, pues ahí van todos los becerritos... ...las vacas ya están sin los becerros... ...pasarán el verano solas en la montaña... ...y ahora el camión se traslada... ...hacia la zona de la Vega... ...ahí está llegando la zona de Corrales en Peñaflor... ...en la ganadería de Saltillo de Joaquín Moreno Silva... ...ahí van a salir los becerritos... ...bueno, Enrique, ya están aquí los becerritos... ...ahora, ¿qué tiene que hacer? ...ahora, vamos a decir, los echamos todos abajo... ...y aquí voy a apartar los pequeños y los grandes... ...los grandes tenemos que cerrar ya, ahora pronto... ...los pequeños y los dejan para octubre... ...ah, o sea que no los hierra a todos... ...no, todos no, solamente los grandes, los pequeños no... ...ajá, o sea que de los que están aquí, de los que estamos viendo... ...las de aquí que viene, 50 becerros se hierran 40... ...40... ...y 10 se dejan para octubre, son unos pequeñitos... ...y ahora, ahora cómo los va, ahora cómo los va sacando... ...vamos a ser lavado, vamos, ya salen todos... ...ahora salen todos... ...cuertas, puertas, salen todos al Corrales... ...y creo que están en el Corrales y ya los apartamos... ...vale...